Déjame acabar el libro de mi sueño Déjame poner tu nombre en la portada Déjame encender la luz para ver si fuiste tú La que compartió mis sueños en mi almohada Déjame una vez por todas en mi mente Tu silueta convertida en pensamiento Déjame robar tu piel y con ella estremecer Ese recuerdo mal bestia de mis sueños Déjame vivir contigo el resto de mis días Déjame si tú eres el papel yo ser la tinta Pero déjame acabar lo que no puedo empezar Porque yo sin ti no puedo continuar Déjame una vez por todas en mi mente Tu silueta convertida en pensamiento Déjame robar tu piel y con ella estremecer Ese recuerdo mal bestia de mis sueños Déjame vivir contigo el resto de mis días Déjame si tú eres el papel yo ser la tinta Pero déjame acabar lo que no puedo empezar Pero déjame acabar lo que no puedo empezar Porque yo sin ti no puedo continuar Déjame vivir contigo el resto de mis días Déjame si tú eres el papel yo ser la tinta Pero déjame acabar lo que no puedo empezar Porque yo sin ti no puedo continuar